al senador Monreal y a Laira, que se sienten y que dejen de estarse peleando, ya no le conviene a su movimiento. Y tampoco me preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad. Ya no son tan importantes los dirigentes, no somos tan importantes. El papel protagónico en estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo. Por eso no pueden los oligarcas conservadores, con sus medios de información, con sus intelectuales orgánicos.